Gracias por ver el video Nuevas noticias del corazón Quiero decirte tan solo Que nadie ocupa tu lugar El mundo sigue sin parar Y yo tan solo Quiero decirte tan solo Que nadie ocupa tu lugar El mundo sigue sin parar Y yo tan solo Buenos amigos Que te recuerdan Y el mundo se me va Tan lejos Y tus palabras Siempre presentes Acerca del amor Quiero decirte tan solo Que nadie ocupa tu lugar Y el mundo sigue sin parar Y yo tan solo Quiero decirte tan solo Que nadie ocupa tu lugar Tan solo Y yo tan solo Que nadie ocupa tu lugar Que nadie ocupa tu lugar Y yo tan solo